amigos nuestros muy buenos días que tal como están es para nosotros un placer enorme saludarles a esta hora de la mañana estamos aquí justamente en la terminal de buses vamos a ver si es posible ingresar lo haremos y ver que realmente no hay un solo vendedor en la terminal de buses los taxis siguen operando se dan cuenta es un medio de transporte luego ventan de algunos productos de telefonía también y la terminal está completamente vacía carretas y más carretas pueden verificar acá no tienen que hacer los señores aquí y luego los almacenes pues trabajando locales comerciales que están frente a la terminal si están trabajando mientras tanto en la terminal no hay un movimiento porque si hay alguien quien no quiera hacer caso es conducido a la cárcel mientras los locales comerciales en la terminal si están trabajando en esta fecha del día lunes hoy estamos lunes 25 de mayo de el año 2020 pueden darse cuenta y están las imágenes concretamente y acá en los locales de la terminal de buses y están topados están trabajando la gente siempre viene a buscar algo pero acá en el mercado no hay nada a excepte algún local que esté cerca vendiendo otro tipo de producto así que está la información que les tenemos a ustedes a través de suceso informativo manteniéndolos al día de lo que acontece en nuestro departamento de quetzaltenango ya vieron los locales que están al frente y a un costado de la terminal de buses y están trabajando algunas ventas también de alimentación están trabajando muy raro porque creo que habían prohibido todo tipo de venta pero en fin cada quien hace su trabajo otras personas con su pick up que tienen lleno de productos para poder despacharle o despacharle o despacharle a cada una de las personas mientras tanto las ventas de alimentaciones rápidas si están trabajando pueden ver ustedes por acá como está cada lugar para poder trabajar nosotros son nosotros estamos acá con nuestro trabajo al día a través de suceso informativo estamos en avenida las américa también vamos a ver por acá si tenemos algo de música si tenemos música fíjense muy bien entonces aquí estamos en avenida las américas para poder darles a ustedes la mejor información gracias mil por seguirnos gracias mil también por hacer que nuestra información la tengamos a una manera bastante especial porque acá frente a nosotros van una moto que lleva su gran propaganda y nosotros no queremos ser medio de propaganda ni mucho menos una moto entonces vamos enseñando el por acá como se encuentran las farmacias las colas que hay también afuera donde están dejando una cantidad desde un metro de distancia así que ustedes pueden darse cuenta de los almacenes que existen acá con nosotros y también otro retrovisor vamos a ver si nos acercamos un poquito de retrovisor porque aquí adelante no nos sigue estando esa moto con la gran propaganda vean acá los comercios los locales que están a un costado de avenida las américas y entonces aquí nos encontramos para darles la información a través de suceso informativo vamos aquí un poquito desviando porque vaya que propaganda la que llevamos aquí adelante y esto es normal porque porque cada quien trata de distribuir su material de la forma como crea conveniente aquí vamos entonces dándoles a conocer cómo se encuentra alrededor de quetzaltenango colonias que están alrededor de nuestra metrópoli alquense y quetzaltenango aquí vamos aquí estamos entonces para mostrarles porque esta moto no no puede traspasar el lugar que le corresponde y acá pues vamos a agarrar la imagen para que vean la cantidad de vehículos que vienen atrás es increíble verdad mis amigos pero estas son las cosas que acontecen a través de suceso informativo mis amigos primeramente dios el próximo domingo estaremos sorteando un celular así que que tienen ustedes que hacer tienen que ver nuestros vídeos y tienen que comentar los mismos si ustedes no miran los vídeos y tampoco comentan entonces de nada nos sirve que ustedes estén suscribiendo queremos que se suscriban que le den un toque a la campanita e igual manera también ustedes vean los vídeos y de esa manera poder comentar así que por acá realmente cada una de las personas mira cómo hacer para poder movilizarse de un lado a otro así que muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía a través de suceso informativo con el movimiento tremendo de este lunes ya que se tuvo un paro completo los días sábados domingo todo el día no hubo tiempo ni para ir a comprar algo en la tienda esto fue lo que se hizo y por lo tanto pues aquí vamos nosotros dándole la información a ustedes cómo nos encontramos en la metrópolis altense quetzaltenango luego los alrededores llenos de vehículos porque hay almacenes abiertas y también los papeles vean ustedes lo que dice acá yo soy una persona dice de escasos recursos no tengo para pagar y creo que dice mi casa no logramos visualizar bien pero aquí vamos miren ustedes adelante nosotros va también un entierro a través de una funeraria y acá pues prácticamente van pocas personas en sus vehículos porque ahora también los difuntos pues no se está permitiendo que haya mucha gente porque porque definitivamente no se permite eso seguimos en avenida las américas de la zona número 13 y también zona número 9 es increíble cómo se moviliza por acá el tipo de vehículos en los comercios y todo lo demás mis amigos entonces ustedes se tienen que suscribir a nuestra página hemos entregado ya 300 quetzales al rato le vamos a subir uno de tantos vídeos 300 que se le regalamos ayer con motivo de que usted se suscriba a nuestro canal y pues cada una de las personas está yendo a recoger su premio allá en una de las oficinas que tiene nuestra programación de sucesión de suceso informativo como también así canta guatemala y agencia de publicidad éxito entonces aquí estamos mis amigos para poder presentarles nuestro mensaje de cordialidad y también de amor suscríbanse a nuestro canal de youtube suceso informativo para gente en el sorteo de un hermoso celular el próximo domingo así que a la hora de suscribirse tienen que tomarle una fotografía también el comentario que hicieron y que vieron el vídeo tienen que visualizar el vídeo comentar y mandarnos la fotografía para que entren al sorteo de un hermoso celular lo vamos a regalar el próximo próximo si el próximo domingo a partir de 10 de la mañana a una de la tarde en la estación que se llama estereotulán en el programa de así canta guatemala gracias por suscribirse a nuestro canal de youtube en suceso informativo suceso informativo se llama el canal de youtube se llama suceso informativo participen porque nuestro único deseo es que lo hagan de la manera como ustedes lo crean conveniente hasta pronto les dice leopoldo hernández gracias por comentar por compartir y también por visualizar nuestros vídeos hasta pronto les dice leopoldo hernández